El partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá este fin de semana su quinto Congreso Nacional Extraordinario. En tan solo cuatro años, Morena pasó de ser el refugio de López Obrador a convertirse en la primera fuerza política del país, gobernando la presidencia, la capital del país y controlando el Congreso Federal. Tras la votación del 1 de julio, el financiamiento público de Morena se disparará hasta los 2.600 millones de pesos por año y su principal reto será dejar de ser el movimiento de López Obrador para convertirse en un instituto político capaz de gobernar el país y con una sólida vida interna democrática. Morena, surgido en 2012 como movimiento de defensa del voto y convertido en 2014 en partido político, tendrá que organizarse internamente y estructurarse después de haber accedido al poder. A pesar de que hay algunos grupos que están en contra de que la actual diligente, Yatekot-Polevsky, se mantenga como presidente nacional en un nuevo periodo, el Congreso General entre los principales liderazgos es apoyar la continuidad de su mandato para evitar el desgaste que significaría una contienda interna. Además de los acuerdos para el posible relevo en la dirigencia y el balance electoral, lo más importante es que el Congreso centrará las bases para la reorganización del partido, la búsqueda de mayor espacio de afluencia entre los liderazgos y, sobre todo, el reto de conformarse como la nueva fuerza política predominante. Otro punto a tratar será la propuesta de creación del Instituto de Formación Política de Morena, una instancia que permitirá formar y capacitar a sus dirigentes, representantes y operadores políticos. Sin embargo, conscientes de que las exigencias serán muy altas, los liderazgos de Morena saben que el reto que tienen por delante no es menor. Por eso preparan de forma paralela un plan de acompañamiento al programa de gobierno federal y a la agenda legislativa. Lo que tenemos que lograr es que la esperanza se mantenga arriba. Lo que tenemos que proponer, lograr, provocar es que Morena no sea simple y sencillamente un partido más. Tenemos que lograr que Morena se convierta en el instrumento para la transformación del país. Sea cual sea la determinación que se tome en el Congreso, la apuesta es por la continuidad de una dirigencia que en general cosechó buenos resultados. Lo único que queda abierto es la posibilidad de que el próximo año pudiera convocarse a una elección interna. Uno de los pendientes es llenar algunos espacios que no han sido ocupados en estructura interna, como por ejemplo el de la Secretaría General, el cual quedó vacante cuando Yadcol asumió la presidencia, y otros espacios que han quedado vacíos por el proceso electoral. Además, el partido tendrá que resolver el tema de la renovación de las dirigencias de los comités estatales, sobre todo tomando en cuenta que ha habido conflictos en algunas entidades por las dirigencias locales. Les aseguro, les garantizo que Morena no será un partido de Estado. Les aseguro, les garantizo que no será un partido del gobierno, sino que será un partido que actuará de manera independiente, autónoma, y que el propio gobierno desea que transite con su propia organización dentro del régimen de partidos que en el país existe. Morena tendrá que ser muy reflexivo en torno al mandato popular y tendrá que ser también una organización que pueda provocar cambios profundos en el país. Morena sabe muy bien como partido el papel que le corresponde y Morena no sucundirá, no cederá ante las tentaciones de convertirse en un partido de Estado. Ni lo queremos, ni lo deseamos.